Continuamos nuestro recorrido por Dalmacia para llegar a la riviera de Makarska. Si usted viaja por carretera, tendrá que cruzar la frontera de Bosnia-Herzegovina, ya que en esta zona cuenta con unos pocos kilómetros de costa, que es su única salida al mar. Si piensa en seguir su viaje por Croacia, no necesitará presentar el pasaporte. Makarska y su vecina localidad, Debrela, tienen kilómetros de costa y se dice que aquí están las playas más bonitas de Dalmacia. Justo detrás se encuentra la cordillera de Biokobo, lo que hace que el paisaje sea aún más espectacular. Esta zona está llena de hoteles para todos los bolsillos en frente del mar, pero si prefiere playas tranquilas y no tener que ver turistas a su lado con la tortilla y el transistor, en Makarska también podrá encontrar bellas calas solitarias con agua cristalina y rodeadas de pinos. También podéis encontrar campings y playas nudistas donde bañaros con el puro al aire, como yo. A parte de hotelazos de escándalo, que los hay aquí en Croacia, si queréis pasar una temporada de verano aquí, pues otra de las opciones es alquilar una casa particular como esta. Y aquí os podéis pasar, oye, una semana, dos, un verano entero si hace falta. Bueno, de hecho voy a pedir una tarjeta porque creo que esto tiene muy buena pinta y mis próximas vacaciones las voy a pasar aquí, en Croacia. El alquiler de casas particulares es una opción bastante interesante. Están por todo el país y los precios son muy asequibles para las economías más limitadas. Otra opción original es alquilar un faro en algún lugar perdido de la costa, aunque reserve con tiempo, que hay mucha gente atraída por el romanticismo de los faros.